Música 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 ¿Qué es el futuro energético? Creo que tenemos nosotros, los venezolanos, ahora un inmenso compromiso con el país. Creo que tenemos que empezar a entender que tenemos más futuros que pasamos. Todos estamos comprometidos con traer un mensaje de optimismo, de esperanza a nuestros ciudadanos, a decirles que los comerciantes, los empresarios, estamos aquí trabajando todos los días, abriendo nuestra santanaría, poniendo nuestro mejor esfuerzo en crear un futuro lleno de bienestar y de prosperidad. Y parte de eso es saber cuáles son las potencialidades de nuestro municipio en el mundo que viene. Sabemos que es un mundo que está cambiando y queremos adaptarnos a todas las cosas que vienen, que se están produciendo a todo nivel. Y nosotros también tenemos que saber cuáles son nuestras potencialidades para insertarnos en esa economía mundial que está cambiando. Es una conferencia bastante interesante, importante para nosotros. Nosotros en el sector empresarial vemos con buenos ojos todo lo que sea alternativa para que nuestro país, nuestra región, sobre todo costo oriental, se termine de desarrollar. Sabemos muy bien que somos muy petroleros, pero también nosotros creemos en la diversidad de energía. No, súper pertinentes estos encuentros y de verdad felicitar a los dos cámaras que unieron esfuerzo. Yo creo que la costa oriental del lago no se puede separar entre Lagunillas y Cabima. Es la costa oriental del lago y que es pertinente que todo el esfuerzo que aquí se haga y personas como Toro Jardín, un súper asesor en materia petrolera, sea que nos dicte la visión de todo el progreso que en la costa oriental nosotros podemos tener y que va. Hemos participado el día de hoy acá conociendo todo el futuro que tiene Venezuela petrolera a través de la exposición realizada con gran éxito del doctor Toro Jardín, que nos está haciendo énfasis en toda la parte energética de nuestro país Venezuela, porque rico en energía tenemos nosotros. Y como universidades tenemos que explotar esos conocimientos para cada uno de nuestros estudiantes con la participación.